Estamos aquí en la Terminal 21, Shopping Center, este es el Golden Gate de San Francisco. Acabamos de llegar a Italia, o sea, tiene por piso, está organizado por niveles. El primer nivel es París, allá tiene una torre Eiffel, el segundo nivel es Londres, ahí está, el tercer nivel es Italia, y el cuarto nivel, ahí está Estados Unidos, ese es el Golden Gate de San Francisco, así es, esa es la Shopping Center Terminal 21. Este es el nombre, es una cadena de centros comerciales en toda Asia, gigantescos, muy bonitos. Ahí está el Golden Gate, qué bonito. Este es el Panteón en Roma. Aquí es domingo 10 de noviembre de 2024. Ahí está la escena de Roma y Julieta, en Verona, otro ciudad italiano. Bueno, los dejo. Dios, compartan el video. Miren de grandotes que son esos. A ver si me voy a poner aquí al lado. Qué tal. Son unos luchadores de sumo, gigantescos. Holy Jesus, y aquí tenemos a un Samurai. Ese es el cuarto nivel de acá del Terminal 21. Y esto es Tokio, Japón. La temática es de Tokio, Japón. Por eso se explicaba en videos anteriores que la Terminal 21, Terminal 21, es un Shopping Mall temático. Aquí estamos en el nivel de Tokio. ¿Sabes también que los restaurantes son apropiados para el país? Aquí. Oh, gracias. Yo paso. Y eso es el P, el Tauro de Pisa. Pero eso es en Italia, en el otro nivel. Ah, no, mejor dicho en el de abajo, claro. Como es tan alta. Hoy es domingo y aquí, que son las una menos cuarto de la tarde. Bueno, los dejo. Esta es la torre inclinada de Pisa. Una réplica, ¿no? Y ahí está Galileo Galilei, que hace 500 años, para demostrar que la gravedad tiene el mismo jale, no importa el peso ni el tamaño de los objetos, todos caen a la misma velocidad, 25 pies por segundo. Entonces, él demostró su teoría hace 500 años desde la torre inclinada de Pisa. Está claro que allá en Italia, pero acá lo hicieron. El detalle es el que es muy bonito. Y no todo el mundo sabe lo que significa esto. ¿Ve? Tienen una bola, era de un kilo en una mano. Y la otra era apenas de 100 gramos. Entonces, él la soltó y las dos golpearon el piso allá al fondo al mismo tiempo. Quiere decir que el peso no tiene efecto en la velocidad en la que caen los objetos. Este es un experimento de Galileo Galilei, hace 500 años, en Pisa, Italia. Y esa es una réplica de eso. ¿Qué tal? Bueno, estamos en el piso de San Francisco, pero la torre, como es tan alta, la hicieron desde abajo. ¿No? Ok, solo quería mostrarles esto. Seguimos aquí en la terminal, Fjord 21. Ahí está. Digo, el shopping center se llama Terminal 21, Terminal 21, aquí en Pataya. Digo, dice Pataya, y ya está. Pataya. Ahí está, muy bonito, gigantesco el centro comercial. Ok. Ahí está, yo siempre compartiendo con ustedes. Aquí estamos en el mismo grupo acá de aficionados al viaje y al turismo. Ahí está. Sí, un poquito más tiene mil. No, ya está. No, ya está. Vamos después. Dale. 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 Gracias por ver el video.